Yo creo que ahora sí gente, a verificar aquí, ahora sí, ¿me escucha ahí? Sí, te escucho, estoy aquí entrando a la página para darle ayer. Me encuentro aquí con uno de los querendones, me encuentro aquí con uno de los querendones de Puerto Rico, nuestro Jay Con Morales, que ha tenido una trayectoria dentro del mountain bike bien dura. Saludos a todos los que están por ahí. Saludos José, está por ahí José también ya. Oye Jay, me imagino que obviamente aportelamiento total, cuarentena, todo ese revolú, está todo el mundo guardado, entrenando en Swift, entrenando indoor. O sea, hubo una bomba hace unos días atrás, hubo un revolú para que con las redes sociales, de que había un supuesto pro, pro, voy a llamar corriendo. Cuando no se supone, cuando no se supone, cuando no se supone, cuando esos son otros 20 pesos. Cuéntame Jay Con Morales, ¿cómo tú estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás descansando? ¿Estás entrenando indoor, más o menos haciendo físico? ¿Qué está pasando con Jay Con Morales estos días? Pues, de verdad, prácticamente el entrenamiento sigue casi igual, pero obviamente se ha bajado un poco la intensidad de lo que se estaba trabajando, ya que los Panamericanos estaban ahí a la vuelta de la esquina y obviamente se tuvieron que cancelar con esta situación. pero realmente no se puede parar, como dicen por ahí, para, o sea, se entrenan 365 días y para una semana y ya el fitness y la preparación que había hecho ya se va completamente, así que no se puede parar, básicamente manteniéndolo y, pues, a ver qué sucede con esta situación cuando se arregla a todo cuando se vuelve a otro lado. Sí, exacto, exacto. Sí, pero definitivamente hay que mantenerse entrenando, hay que mantenerse haciendo algo porque todo ese entrenamiento que tú llevabas hasta antes de la cuarentena, pues, entonces, se puede ver afectado. Digo, para que no se afecte todo el entrenamiento que hiciste durante, antes de la cuarentena, ahora en cuarentena, obviamente, como tú bien acabas de decir, los niveles bajan, pero, lamentablemente uno tiene que seguir entrenando porque estamos en cuarentena ahora, pero los planes que vienen, los planes siguen ahí todavía, ¿sabes? que ya una vez todo esto vuelva a la normalidad, entonces, obviamente, todos los atletas tienen que volver a la normalidad también, ¿sabes? Sí, no, el, como te digo, o sea, en cierto punto fue bastante duro la situación como te dio, prácticamente venía preparando los Panamericanos de, diría yo que, de la mejor manera, de los mejores números que había tenido en toda mi vida, y fue bastante duro, o sea, tuve la preparación en cómo te estás sintiendo, y que, prácticamente, pasó esta situación. No, no, y, este... Y, prácticamente, me cogió ahí, ¿sabes? Terminé los intervalos, y no me acuerdo por qué, me dio con verificar el teléfono, creo que fue que me notificó el reloj un mensaje, y cuando lo veo, el mensaje así decía, se cancelan Panamericanos de ciclismo, y yo me quedé como que, o sea, estuve como casi dos horas después que terminé como que en un shock que no, no, no lo digería. No, y, entonces, más aún, que ustedes, o sea, digo, yo también, yo estuve corriendo, esos dos fines de semana intensos que tuvimos aquí en Puerto Rico, el fin de semana del Puerto Rico Mountain Bike Cup, en Salinas, luego el fin de semana, el fin de semana siguiente, el Junior Lucy Series en Puerto Rico, en la que ya ustedes venían con un tren de entrenamiento bien específico, bien trabajado, o sea, las periodizaciones, entonces, y ahora aparece esto así de la noche a la mañana, ¡pum! Ok, el mundo se paralizó, se paralizó todo, se suspendió todo, 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 suspendieron Olimpiadas, suspendieron Panamericanas, suspendieron todo, y como tú bien dices, pero lamentablemente hay que, hay que seguir, hay que seguir entrenando. Bueno, por ahí, Carlos Vega, les envía saludos, Enrique Javier Morales, también. Enrique Javier Morales, ¿eso debe ser tío tuyo? Eh, aquí, de verifico, por acá. No, no, qué lindo es, compañero. Seguro, Morales, tiene que ser familia. Si es Morales, tiene que ser familia. Oye, Jay, este, estuvimos hablando hace varios días atrás, tienes una oportunidad para una, para una universidad, este, y me estuvo bien curioso porque me hablaste de BMX, cuéntame, cuéntame de eso, tú sabes que el BMX es el, ese es el, el fuerte mío, tú sabes, y todo mundo, el que me conoce, Piro es el de BMX o Piro es el de Downy, cuéntame, hablas un poquito de eso. Obviamente, me dijiste que no quiere entrar en mucho detalle, pero, bueno, vamos a hablar, tienes una oportunidad de entrar a una universidad, y se está hablando de BMX también. ¿Tú ves el BMX como una posibilidad de, de continuar haciendo BMX junto con mountain bike, o, 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 o no, no, no lo, no lo dilumbra todavía verte corriendo BMX? Pues, realmente, no descarto una posibilidad, o sea, yo, nunca me, o sea, nunca he dicho que no a nada, pero, o, a, el objetivo principal, eh, sí lo veo como una herramienta. Muy bien. Eh, 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 porque, si hay muchos fundamentos del BMX, que estoy seguro que me van a ayudar muchísimo en el mountain bike, y, pues, realmente, como te digo, no, no, no se da, si me, perfecto, pero, obviamente, el, el, el norte, el mountain bike, ciclo cross, y diría yo que, de tercero, pongo la ruta con el, con el BMX. Ok, 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 te entiendo, te entiendo claramente, no, y, obviamente, que, sabes, que ha demostrado que las habilidades que, que tú tienes, sabes, correr ciclo cross, te bajas de la ciclo cross, te, te pones, te suave un mountain bike, hacer ruido también, BMX, viene una, trae una trayectoria cuando un muchachito de motocross, sabes, que eso, obviamente, el motocross, te habrá dado unas habilidades que muchos no, no tienen, o que serán tener, que me imagino, como yo siempre te he dicho a ti, eso lo he dicho a tu papá también, yo creo que me encantaría ver a Jacob en BMX, sabes, cuando tú me lo mencionas, sabes, que no descartamos la, la posibilidad, tú sabes, porque tiene la fortaleza, tiene, tiene un montón de cosas que, que se necesita para, para un buen correo del BMX, sabes, entonces, cuando tú me dices, me llama, hablándome de BMX, yo dije, ya, ahora sí que sí, ahora sí es verdad, sabes, siempre te he dicho, hay una, hay muy buena posibilidad y muy buena oportunidad en BMX, sabes, ya tú bien sabes, todo el mundo sabe, ya hay campeonatos mundiales, en un deporte olímpico, hay panamericanos también, entonces, de Puerto Rico, gracias a Dios, siempre ha tenido una buena participación en BMX, tú que tenemos un muchachito de, creo que hay segundo tercero en la mundial en BMX, hace varios años atrás, el nene de Pippens, también a puerto rico mucha gente no lo sabe pero yo sí yo lo sé porque siempre he estado envuelto en la parte del BMX y no me cabe duda de que puerto rico tiene un gran talento en la bicicleta y el BMX no se debería descartar como te digo si lo veo súper divertido obviamente se me abrió la puerta es una posibilidad y si esa es una de las herramientas que necesito para entrar a la universidad pues créeme que no voy a desaprovechar esa oportunidad y no además de ayudarme a mí si estudio y todo obviamente algo que siempre he querido que muchas personas así como que ah pero que todo simplemente cogiendo bicicleta y aquello y lo otro y yo pues en lo personal yo digo muchas personas me hablaban y no sabían cuáles eran mis planes y siempre tuve esto como que debajo de la manga y siempre quise estudiar en los Estados Unidos porque entiendo que estudiar en Puerto Rico y ser ciclista a tiempo completo es sumamente difícil aquí en Puerto Rico no somos el ciclismo no es un deporte reconocido y obviamente no 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 crean ese balance para el atleta y ya que sabía que en Estados Unidos si se hacía pues si lo veía como una posibilidad y lo quería entonces se abren las oportunidades cuando fui a Estados Unidos a correr ciclocross y de verdad que sin mentirte en un lapso de una tres semanas cuatro semanas tuvieron sobre cinco o seis ofertas universitarias pero sin mentirte sin buscarla o sea realmente hubo una de ellas que sí como que hablé y como que contacté pero las otras se dieron como dicen por ahí orgánico o sea no entendiendo y y otra cosa que sí me alegra muchísimo esto yo estoy seguro que a la que se abre una puerta como yo digo como mismo pasa en el Pro Tour como pasa en todos esos países que se abre una puerta entró una y van a entrar muchísimos más y quiero demostrarla a muchos atletas locales o sea jóvenes están subiendo o sea más jóvenes que yo que sí es posible que no el ciclismo no es simplemente para hasta que tienes 18 años 19 años y ya te sales como se ha visto muchísimas o sea ha sido la norma aquí en Puerto Rico o sea tenemos muchísimos buenos juveniles y llega la etapa donde entran a la universidad y ya se acabó todo se fueron a estudiar y se olvidaron de ciclismo yo entiendo que sí deben aspirar a cosas como estas y y que vean que sí que sí se puede y que hay muchísimas oportunidades fuera del país y si yo puedo ayudarlo a lograrlo y ser ese primer ciclista no primero porque también tenemos Luis David si no me equivoco estudiando en Lindsay Wilson en Kentucky pero dentro de lo que es el mountain bike si yo puedo ser el primero pues créeme que voy a tratar de ayudar a todos los que pueda para que también puedan entrar a correr colegial y esperamos y esperamos que así sea yo siempre yo siempre he dicho ustedes y todos estos muchachitos que están que están corriendo ahora que tú que tuviste la oportunidad y los que han tenido y los que tienen la oportunidad ahora de estar en la escuela en el albelo olímpico cuando yo a mí a mis 12 años de chamaco 13, 14 años no tuve esa oportunidad de estar en la escuela del albelo olímpico porque definitivamente si yo hubiese tenido esa oportunidad la hubiese aprovechado al máximo ayer estuve un rato hablando con 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 y estuvimos hablando de eso mismo que tú dices aquí mientras que puerto rico no tenga una estructura para para el atleta de ciclismo va a tener que recurrir las cosas con las que tú estás haciendo tienes que irse fuera de puerto rico para tratarle y conseguir una mejor oportunidad dentro del deporte porque definitivamente lamentablemente aquí en puerto rico pues tú sabes yo sé que la federación de ciclismo está haciendo dentro de lo que tiene en sus manos y pueden hacer la reunión de monta también tanto la comisión de monta como la federación de puerto rico hacen de villa y castilla para poder sacarlo de afuera afogiarse ese tipo de cosas porque lamentablemente no tenemos una estructura por lo menos en la parte de la bicicleta si a lo que se refiere lamentablemente a través de no tenemos ningún tipo de estructura aquí lo que yo siempre he dicho a mí me gustan todos los deportes para el puerto rico cuando hablan de deporte cuando los noticieros hablan de deporte hablan de béisbol balcesto boxeo o sea nunca menciono la bicicleta cuando cuando los juegos pasados cuando yo vi el comercial tuyo y de yo y fue como que ese como que wow por fin los pusieron en algún lado porque eso no hacía yo creo que es la primera vez que pasa me atreveré a decir que es la primera vez que pasa que ustedes tanto tú como yo aparecen en la televisión a través del mountain bike te pregunto el ciclocross que es una temporada tan tan corta y obviamente nosotros no vivimos en un país el ciclocross se caracteriza por la temporada fría en los Estados Unidos ahí donde sale el ciclocross puerto rico no tiene una no tiene una temporada fría sabe que tú tienes que salir afuera hacer hacer el ciclocross ves ves futuro en ciclocross alguien en puerto rico pero si te digo realmente puerto rico tiene tal vez no el frío pero el clima tropical y la lluvia yo diría que tendríamos un season bastante interesante pero pues realmente podríamos decir la situación el tener otra bicicleta extra pues obviamente pero yo creo que si se organiza algo bien hecho que se yo un season de 4 o 5 carreras que llega llega matrícula todo obviamente con tiempo y bien organizado porque realmente el ciclocross no es un circuito donde tú tienes que preparar algo sumamente planificado simplemente con un espacio abierto de grama que es donde tú puedas sacar un circuito decente recuerda que es algo que no o sea que puede ser prácticamente marcado completamente con cinta y de verdad que sí yo entiendo que aquí se daría un season brutal brutal y no un season tan largo lo que pasa es que por lo menos en casi todos los países se corre si se hace en tres meses se corre los cuatro weekends los cinco weekends del mes y eso es lo que lo hace bastante fuerte o sea tú prácticamente compites y tienes una semana para recuperar y entrenar un poco porque tampoco la calidad de entrenamiento que tienes que saber llevar si ahora mismo como tú como tú bien dijiste ahorita tendríamos que tener una bicicleta de ruta una mountain bike mountain bike si la querés alta yo la querés toda la suspensión y sumar eso también a la bicicleta de ciclo cross hace un tiempo hace unos meses atrás Manolo Venero Baitchoc junto con Luciano hicieron varias caritas en el área de adhesivo de ciclo cross tú sabes y yo fui allá a verlo y en verdad es interesante tener que engancharte a la bicicleta encima salir corriendo con la bicicleta brincar obstáculos a pie o los que pueden brincar en la bicicleta en la bicicleta que lo veo súper interesante y un challenge es bastante porque se requieren ambas fortalezas una fortaleza física una fortaleza de bien ambiente terrible cuando yo estuve allá en Georgia haciendo el season la primera vez que fui yo dije sí va a ser duro pero sobreme pasó mi expectativa y créeme que cada vez que me toca hacer ciclo cross en el mountain bike se sufre sin duda alguna o sea desde que sale hasta que termina hay que sufrir pero tenemos bajadas tenemos partes donde si dejamos de pedalear y recuperamos el ciclo cross no el ciclo cross arranca y va a tope cuando te bajas de la bicicleta en el primer obstáculo si crees que vas a tope pues tienes que apretar un poco más y abrir un poco ese porque tú sabes que ahí sucesivamente cada vez te vas poniendo más y más y más y más duro o sea es una hora donde tienes que ir a tope sobre la bicicleta y a tope a tope agua si a tope todo el tiempo bajarte la bicicleta subiste la bicicleta bajarte la bicicleta subiste el centro otra vez o sea salir corriendo la bicicleta que de verdad es 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 un detalle que que muchas personas no me creen es que no te gusta agua ¿cómo es? ¿qué? ¿qué? no te gusta agua o sea no toma agua no puedes tomarla o sea no hay un pvickton donde te permitan coger agua y tú no llevas agua en la bicicleta porque cuando te toca bajarte la bicicleta y que echártela al hombro pues prácticamente si la tuvieras pues molestaría demasiado ajá sí sí entiendo y he visto también en estos eventos UCI de ciclocross que cuando la bicicleta se congestiona mucho de farmhouse se la se la cambian de la balón y se la cambian por la otra que también empiezo como que teatro como que es que en verdad la cantidad de fango es tan es tan brutal que se llenan los frenos se llena la cadena de fango y no hay manera tienes que cambiar la bicicleta ¿hay una cantidad límite para cambiar la bicicleta o tú la cambias cuantas veces ella lo necesita sí normalmente hay dos puestos de asistencia donde tú tienes para cambiar la bicicleta cada vez que pasa por el puesto de asistencia puedes cambiarla o sea no te restringen si pasas las dos veces por vueltas pues las dos veces las puedes cambiar ok ok o sea que no es como el fórmula 1 el fórmula 1 es esta cantidad de cambios de goma no hay más nada si se te acabará la fórmula se te acabará en el ciclo no no puedes cambiar la bicicleta cuantas veces tú quieras sí puedes cambiar la bicicleta cuantas veces quieras pero obviamente también se vuelve un juego estratégico ajá ok mira vamos a aprovechar por ahí mira Adriete está enviando saludos Adriete ¿tú lo conoces? saludito saludito a todos los que están aquí veo que hay bastantes personas escribiendo y enviando saludos ¿verdad? envío saludos a todos Romy González un honor que esté por ahí con nosotros también mira Samaripal también está por ahí por ahí está tu papá está tu papá también por ahí Vivian Valiente Bracero un saludo ¿verdad? que bueno que está por ahí también un saludo a Samy de MX Carlos B Enrique Morales oye una vez pase toda esta situación en la que está pasando en la que está pasando el país que estamos pasando todos aquí todos estamos en el mismo en el mismo barco este no sé cuando pronto anoche tuve una conversación con Robert Collato no sabemos tan pronto se va a reanudar la 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 comisión de Mountain Bike tanto como la la Federación de Citrimo mira que me apareció por ahí Jorui otro de los que le demuestro Jorui mañana 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 conversamos un rato con Jorui también a la Cera que así que pendiente que vamos a estar hablando con Jorui también mañana mira Angelo también se acaba de conectar un saludo Angelo a Realicea también ok volvemos una vez pase todo este revolú y no sabemos si se acierta cuando es que que la comisión de Mountain Bike va a reanudar su su calendario además de este de este calendario que queda la comisión de Mountain Bike que todavía queda mucha carrera porque apenas se celebraron cuantas carreras dos nada más o tres este ¿cuáles planes son los de los de Jaco? ¿continúas en en la en el en el circuito de la comisión de Mountain Bike o tienes planes de de salir fuera a Puerto Rico o como bien te te pregunté o esperas terminar la temporada en Puerto Rico pues de verdad que un tema bastante difícil lo que te diga lo que te pueda decir tanto puede ser lo que se dé o también puede que cambie pero de seguro 80% seguro en agosto salgo a Estados Unidos para lo que va a ser colegial malamia ahí llegó cuando la gobernadora me está mandando a a a a a a a a a 80% seguro en agosto salgo a 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 los estudios y a competir eh eh colegial esperemos que se nos dé el campeonato nacional que eso es uno me imagino de los de los eventos que estaremos corriendo pues es que es es difícil decirte exactamente lo que vamos a estar haciendo pero sí campeonato nacional esperemos que se nos dé el campeonato del caribe y centroamericano que va a ser aquí en puerto rico eh es verdad que está bastante difícil entonces ya después serían campeonatos nacionales colegiales de eeuu y tanto de mountain bike como el ciclo creo el ciclo sí que todavía por el momento es es que definitivamente verdaderamente es incierto o sea porque ahora mismo no sabemos cuánto tiempo más esta esta cuestión del lockdown lo vayan a extender no sabemos tampoco a ciencia cierta cuándo es que la comisión de mountain bike regaluda su su calendario y mira que cosa muy interesante anoche hablando con Robert Collazo el presidente de la organización de puerto rico él me menciona él tuvo una llamada una reunión en un conference con el comité olímpico de puerto rico y el comité olímpico de puerto rico y le dijo a a Robert Collazo que ciclismo sabe si cuando mencionan ciclismo no había intervención a mountain bike son los únicos atletas que todavía siguen entrenando es interesante son los únicos que siguen entrenando y claro que tenis de mesa natación no está podiendo no puede entrenar tenis no puede entrenar entrenar hay muchos atletas en puerto rico lamentablemente que por el lockdown no están no 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 pueden continuar con su entrenamiento cosas de que las olimpiadas pues obviamente ya le cambiaron la fecha las olimpiadas van a seguir en una fecha más adelante pero la van a estar que ahora mismo todo el entrenamiento de todos esos atletas que se estaban preparando para las olimpiadas lamentablemente es un cambio bien drástico y lamentablemente todos los entrenamientos se ve se vio afectado y hablando anoche con Robert Poyazo dice que el ciclismo gracias a Dios y creo que el tenis de mesa son los únicos atletas que se han mantenido entrenando gracias a Dios pues porque todo ya tú sabes que la fiebre de sumar training swift y ese tipo de cosas pues han mantenido a todos los ciclistas de mountain bike que el nuestro los han mantenido pedaleando he visto por ahí también en swift vacilando como viste anoche estuvimos hablando con 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 algo del swift tú ves el swift también como una buena herramienta de entrenamiento o básicamente es más una red social o un videojuego pues el swift yo lo veo para mí es un juego dentro de todo es un juego que ayuda a a mantenernos en forma y a continuar entrenando pero no lo veo como mi principal herramienta de entrenamiento una vez acabe esto pues vamos para la calle yo no aguanto una hora y media una hora y media nomás que yo aguanto en el trainer y ya y ya este pedro santo que es con el que yo estoy entrenando ya pedro sabe a mí me me puede soportar una hora y media en el trainer pero después de más de una hora y media no puedo talgo el comentario porque he visto que hacen unos eventos larguísimos en en esa parte del swift hacen corrida de dos horas tres horas hasta cuatro horas hay quienes dicen que es favorable que es una buena gasolina estar tantas horas en el trainer trepado ya sea con swift o sin swift otros dicen que no es una cosa pues que entra en disputa me gustaría discutirlo con con Pedro santo que es mi entrenador cuál es la capacidad de estar tanto tiempo entrenando en el trainer versus la calle el swift ese tipo de cosas tú bien ahora mismo acabas de decirle que definitivamente no lo ves como una herramienta así como una herramienta de mantenimiento pero cuando tú sabes vamos a entrenar vamos a entrenar a la calle si no es si es una herramienta buenísima o sea no quita que es lo que estamos usando ahora mismo y realmente me va súper bien puedo hacer mi entrenamiento pero si no es lo mismo la dinámica la forma en que tú pedaleas hay muchas cosas hay muchas cosas pequeños detalles que cuando tú estás día a día todos los días montado en la bicicleta tú notas cuando cuando te montas acá no no es 100% igual inclusive yo entiendo que en cierto punto te malacostumbre como ciclista lo que es el flip y el smart trainer con la forma en que tienes que pedalear y todo eso si fíjate que bueno que lo menciono porque William dice lo mismo también que que no es una vez tú estás en la calle el pedaleo es totalmente diferente las condiciones son totalmente diferentes porque yo le puse a él este panorama de la 165 o sea que nosotros corremos mucho en la 165 en la orilla de la costa de la Vildown hacia Dorado yo le pregunto le hago el comentario a William si ponemos el mismo panorama la 165 de extremo a extremo sabemos que hay unos segmentos ahí que la gente se pasa pidiendo los segmentos de traba en la 165 si ponemos el mismo panorama en Swift y la reacción de él es la reacción de él fue pero faltó el viento en la 165 vas a tener un contraviento bien terrible y en el Swift pues lamentablemente ese factor no lo hay definitivamente salir a la calle es mucho más beneficioso el entrenamiento que el entrenamiento en Swift como tú bien dijiste yo pienso también lo mismo que es una buena herramienta de entrenamiento para mantenimiento sí no y un dato es que hay que ser bien cuidadoso también cuando uno monta en el trainer porque la bicicleta está estática o sea hay muchas cosas que a mí no me o sea que no me convencen al 100% obviamente es lo que tenemos vuelvo y te repito pero sí hay que ser bien cuidadoso cuando te montas tienes que verificar bien la bicicleta la posición que que aquí la bicicleta está prácticamente amarrada al trainer y si hay un movimiento pero es mínimo o sea hace unos días me monté mal tenía creo que unas dos horas dos horas y media y cuando me bajé tenía prácticamente un músculo completamente tenso y cuando después me puse a ver era que la bicicleta estaba un poco virada pero o sea cosa de nada son cosas que si hay que tener en cuenta y al igual que las horas que uno mete lo que estaban hablando lo mismo que estabas diciendo ahora mismo del tiempo la diferencia de la calle y eso inclusive hace poco me puse a leer de esto y más o menos se estima que cada una hora es como si fuera hora y media en el tren o sea una hora del tren hora y media en la calle una hora de tren hora y media en la calle sí y también me he dado me he dado cuenta de que cuando tú estás en el tren la cantidad de su duración no sé si está bien dicho la cantidad conocida es tan impresionante o sea que obviamente pues porque no no tienes no tienes la brisa del ambiente o sea que solamente puedes poner un amánico de frente a ti o el amánico de hecho o si te has la oportunidad de hacerlo en este condicionado pero aún así el factor ambiente extenso de su especial indoor definitivamente la desidratación es bien brutal por lo mejor que tú o sea ponga un amánico único de derecho a recondicionado la desidratación es bien 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 drástica bien drástica bien drástica si si no yo hoy mismo yo creo que el día más largo que yo he hecho en el trainer hice dos horas y cuarenta y cuando me bajé de la bicicleta debajo de mí lo que tenía era una piscina ajá ajá yo entiendo que si uno pudiera recoger el sudor definitivamente botan más sudor de lo que ingiere en agua exacto si es una de las cosas que nos dijo william ayer sabe que tiene que preparar todo tu entorno cuando te va a subir al tren tienes que prepararlo para resistir todo ese tiempo que va a estar pedaleando y para protegerse saber tener toda tu toda tu hidratación alimentación todo lo que también indican de que oye tienes que hidratar activo como si tú harás haciendo una carrera per se con jele tienes que alimentar tipo él también porque estoy en mi casa pues estoy en mi casa aquí pedaleando de otra casa no me va a pasar no me va a pasar nada mira oye que tremendo Antonio Vecino está por ahí también es uno de los uno de los marcianos de que ahora estoy pendiente aparte de los que están conectados y he visto y allá no me tengo en piscis oye gracias aquí fue quien me instruyó en la parte esta de y leña en su esposa en la parte del stringer aquí estamos vacilando Aro Serrano uno de mis colegas en el PMI también está por ahí sabe que él sabe Antonio Vecino sí que estuve estuve con él en un live que hizo hace poco haciendo 400 millas en una semana creo que fue algo así o sea por esta 400 millas en la cuarentena que es un revolución así también o sea que empecé es un marciano él le da la vuelta a Puerto Rico un solo día oye Jay ya sabe como bien dijiste ahorita vas a continuar entrenando sabemos que obviamente no sabemos si es cierto cuando es que se reanuda el calendario de la comisión de Mountain Bay pero no vas a bajar la guardia así que este nada yo creo que ya estamos ya si ya pasamos por la media hora es que mejor que tendrás que descansar y que se yo tus redes sociales dielas ahí mismo para que aprovechen todo el que no para que aprovechen y te sigan si quieren enviar saludos a toda esa gente que está por ahí pues prácticamente mi página Facebook y Instagram ambas algo como JDM Cycling ahí me pueden encontrar todo lo que me quieren poder ayudarlos ahí voy a estar como si fuera un amigo más una persona como ustedes me escriben y hablamos y relajamos todo lo que quieren hablar de verdad siempre a la orden oye te pregunto sé que no quieres hablar de esto pero tú eres el que estaba en Guayama los otros días y que salió por las redes sociales que te tiraron para el medio sí no de verdad como te digo yo he visto muchas cosas por ahí de verdad me da risa realmente lo más que te puedo decir es que me da risa la gente como es como a ver como te digo para ponerte un ejemplo similar es cuando por decir ponen un video de algo de que oye cosas o sea tú estás viendo esto del video entonces estás haciendo una historia enorme sabes no sabes lo que ha pasado realmente cuando están hablando y escuchando y que los otros días me persiguieron un sinnúmero de cosas que realmente no son ciertas y que te digo realmente salí un día estaba levantándome la cabeza aquí adentro y salí un día realmente lo que fui me senté salí al monte a sentarme a simplemente como que meditar ajá y y y y y solamente y solamente si no me equivoco lo que vi fue a una o dos personas y una de las personas de las que vi de tan pocas que vi o sea fue la persona que hizo el audio y lo cegó pero o sea lo que puedo decir es o sea simplemente salí a como quien dice meditar o sea fui al monte me senté en una esquina estuve literalmente media hora sentado y y pasó lo que pasó o sea no o sea no te puedo decir que no salí o sea si salí estuve me senté en una esquina a meditar y a a conectarme como quien dice con el ambiente y y y o sea realmente pasé que evolucro una persona pero lo que le puedo decir es que yo no estaba en la en el lo que pasó con la persona no sé quién es la persona o sea no sé absolutamente nada y andaba solo o sea simplemente pues el muchachito que que hizo el audio y y y tomó la foto mira como la gente te ve el chamaquito ese que está bien duro que no sé cómo se llama es que es que es pro está está allí también para que te veas la gente la gente que pensaba pero que que ustedes tanto tú como como George Will y todos estos muchachitos que están subiendo ahora de todos estos chamacos que están que están subiendo poquito a poco los ven a ustedes o sea que ven a ti te ven a a George Will ven a a Jonathancito ven a todos estos muchachos este este que están subiendo ahora los ven los ven caminando bien duro en las carreras y todos estos chamacitos que están subiendo ahora ya los ya los ven a ustedes como como un ejemplo ¿sabes? que entonces que es un buen ejemplo que están mirando ¿sabes? porque tanto el tuyo como el de George Will la carrera que están haciendo la humildad de ustedes de todos saben que no se esconden detrás de no se esconden detrás de los premios no se esconden detrás de los eventos ustedes siempre están corriendo con todo el mundo practican con todo el mundo o sea que si este José Valiente hizo un evento o es que oye para vaciar un rato ahí están ustedes también que de ejemplo es bueno yo no te cuando el chamaquito yo escucho el odio del chamaco no sé el nombre también tampoco lo conozco ¿sabes? con la emoción que dice estaba el chamaquito este que está bien duro que el del score que es ¿sabes? como que el ejemplo el ejemplo es bueno y ¿sabes? obviamente pues en base a eso pues tienen que cuidarse mucho porque tanto a ustedes pues estos chamacitos están subiendo ahora muy bien de ahorita los que están mirando y aprovecho la coyuntura que tú le puedes decir que J. Con Morales le puedes decirle a todos esos chamacitos que están subiendo ahora y los que están ya casi a nivel de ustedes pues pero como como te comenté ahorita eh o sea le puedo decirle a eso que yo lo tengo aproximadamente unos 7 8 años montando o sea entrenando conlleva mucho tiempo muchos sacrificios yo supe cuando estaba en la época de que los party aquello lo otro yo supe que iban toda mi amistad a una fiesta y yo simplemente quedarme descansando porque el otro día tenía 3 horas tenía 4 horas son muchísimas cosas muchos sacrificios que hay que hacer que al fin al fin y al cabo valen la pena y otra cosa que les puedo decirles como todavía comenté ahorita o sea no vean esto como si vean como un pasatiempo siempre disfrútenlo eh nunca pierden el día en que ustedes piensen como que ya es una obligación entrenar que ya que ya dejó de ser divertido porque ya me pasó una vez eh siéntense y analicen que es lo que está pasando que es lo que está haciendo que deje de ser divertido para que lo arreglen porque o sea lo primero la primera vez que nos montamos en una bicicleta fue para divertirnos o sea yo estoy seguro que todo el mundo que se montó por primera vez fue para divertirse y eso es lo principal en esto o sea cada vez que ahora últimamente yo me monto en la bicicleta lo que hago es pasarla bien además de entrenar pero eso es una de las cosas y lo que es que no se ha escrito nada de alguien que no haya soñado y que no haya aspirado algo y como como me estaba diciendo ahorita si les vean esto como algo más grande que simplemente entrar cuando llegue a la universidad ya se acabó hay muchas puertas que se pueden abrir obviamente como mismo te conté con sacrificio dedicación y todas muchas cosas se puede lograr muchas cosas muchas cosas más y si hay algo más que se me queda por ahí pues de verdad es un consejo que le puedo dar a la otra persona pues me escriben a las redes sociales y en todo lo que yo pueda ayudar tampoco soy un psicólogo pero dentro de las experiencias que tengo dentro del ciclismo a mi corta edad pues las puedo compartir y las palabras que dijiste de verdad son bien ciertas son bien ciertas yo como bien te dije ahorita sabes yo hubiese querido tener la oportunidad que tienen ustedes ahora como la escuela del albergue olímpico o sea yo para mis años no la pude tener y sé que tu ejemplo le llega a muchos porque se ve en las redes sociales se ven los eventos sabes la forma como los nenes te miran tanto a ti como a y a todos saber que son tantos que no los quiero mencionar todos después se me queda alguien y no pero sé que son muchos los talentos que tenemos aquí en Puerto Rico que todos estos nenes que están subiendo los están mirando y los están viendo ustedes como como un ejemplo Jacob no te quito más tiempo de verdad gracias nuevamente sabes que te quiero como si fueras mi sobrino a tu papá también a toda tu familia a toda tu gente por favor cuídate mucho mantente safe mantente seguro como dicen por ahí lavándote las manos cuídate mucho porque esto que está pasando en Puerto Rico es serio o sea no queremos saber de que de que uno de nosotros pues se contagió con esta situación mantente Renando una última palabra que tú quieras decirle a tu gente que están ahí conectada pues pero de verdad que a todos los que me siguen muchísimas gracias yo realmente en estos últimos meses estos últimos años he visto digamos con un backup impresionante cosas que no me esperaba han llegado muchas cosas buenas muchos patrocinadores de verdad que muchas gracias a todos los que me han o sea los que han puesto todas los que han apostado a mí y los que creen en mí de verdad que son una gran motivación para echar o sea para seguir echando hacia hacia adelante y cada día que uno se levanta hay días que de verdad tú no quieres el entrenar y cada vez que uno piensa en todos los que están en las competencias todos los que te escriben todos los que te apoyan son esta este gran arena que es decir lo que es el entrenar hay que echarle ganas y de verdad que muchísimas gracias y un paréntesis aquí antes de cerrar esto tal vez yo no sea la persona obviamente como están hablando se diga hace unos días tal pero o sea he visto mucho muchas fotos y yo que estoy viviendo aquí en Guayama que estoy literalmente al lado del trail he visto muchos grupos corriendo y eso sí está mal o sea de verdad que a los que están saliendo en grupos no lo hagan o sea la situación es feria o sea tal vez uno podría entender como que así se avise solo hay muchas cosas que pueden influir pero no salgan en grupo la situación es feria o sea realmente eso es lo que les puedo decir y de verdad que gracias en verdad Piro gracias por la oportunidad de gracias gracias a ti por tu tiempo y ya ya nos veremos pronto en el monte definitivamente ya sabes ya Jacob se lo dijo ahí por favor no salgan a correr por el momento manténgase en el trainer y es tan Jacob es tan fácil y sencillo tú quedarte en tu casa tranquilo entrenando utilizando tu trainer que sale a la calle tuviste un accidente lamentablemente oye en el hospital no te van a recibir no te van a recibir por eso es que una de las cosas que estamos convocando siempre por favor mantente en tu casa quédate en tu casa no salgas a correr ni a la calle ni en el monte porque es parecido y sencillamente para evitar un accidente así que gracias otra vez nos vemos la próxima nos vemos pronto en el monte o en la calle donde sea en la tienda en todos lados de verdad sabes que te quiero un montón te quiero conocer como un sobrino más así te deseo el mejor de los éxitos en todos sus planes y muchas bendiciones y nos vemos pronto igual igual Piro y nada hasta la próxima y pues y ahora no en la calle pero seguimos pedaleando en el trailer sabes gente gracias a todos los que se conectaron nos vemos pronto mañana a las 6 de la tarde nos vemos con Jorwin así que se me cuidan y ¡Gracias!